y esta es una exclusiva más música, maestro el de los villanos del sabor en guerrero y Fantoche esta es para usted Yuri mi compadre Pikachu Fantoche y esta es una exclusiva más de publicidad de Spíncaro el de los villanos del sabor así se llama el guerrero Fantoche este tema se llama todo se derrumbó el infamoso Kikis hasta que el guerrero los infamosos del barrio tengo un saludo para el fantástico de los sonidos y todos los indestructibles Fantoche para publicidad sexual Uber Ríos Paragos y Fionni y Adelsofio Toro Fantoche Fantoche Escúchalo Fabián Calleja el esboqui el yersi Fantoche y yo te creía fiel gana loco San Lorenzo somos la cota Fantoche y la banda de Toluca Cumbia protegernos cada día besos para usted claudia de parte de Juan el guachito Fantoche Fantoche Más allá del sol habrá un hogar donde mis sueños pagar la vida porque la historia continúa con la venida Fabi hasta que desperté de parte de viejo tu amorcito Laldito y te amo Fantoche que me mentías hasta para Crilly Fantoche dentro de mí dentro de mí ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! ¡Niños malos sin que tranza! ¡A toda la banda de Tenanto! ¡Raldamilia, Gasper, Escalí! ¡Para Brofi! ¡Para Cájel, Títer, El Crucito! Fantoche Así se llama Fantoche Para la mujer más preciosa Monce Monce García Fantoche Carnalocos, niños rebeldes en Danuca y Malacota porque toda la vida estaremos contigo Fantoche Mira mis lágrimas como nos cesan Feguzanero como es Ardilla y Marielita Las Hermanas Díaz Escúchalo, Alexa De parte de tu amor Fantoche Sonido Monarca Y Marcial Tapia Y todos los fracanos Todo se ve rumbo Para Escalde Zuri Dentro de mí Brapos, Torcer, Cuidre Rafini, Chicano, Lobo Para Pili Vigo Barrio Borrego, Barrio Alto Fantoche Fantoche Ay, Dios mío Fantoche Una exclusiva Pulisar Líjaro Y famoso Kikis Y era Luna Marielita Díaz Fabián Galleta Y Annalie Roque Fantoche Fantoche Todo se ve rumbo Dentro de mí Estás para usted, Wendy Mi bella Mi princesa ¿Qué amor fue tu amor? Departe de tu amor, Cruzito Fantoche Para Lourdes El sabor, Puche Fantoche Y me va la fantochera Fantoche Fantoche Y ahora Diego Y el famoso Tony El famotísimo Smoky Canaditas 26 Critty Pancho Lido Vago, Brother Fantoche Está al revés, güey Fantoche Esto es para Maggie Su amor, Ángel Rekord Fantoche Y tengo el trapo loco Soy el canalito El monarca La chica invencible Pero para loco Zuri Para las ganas Fantoche Fantoche Se va Fantoche Porque decir guerrero Es decir Fantoche